Les platico, la iniciativa privada también se está sumando afortunadamente a estas acciones para hacerle frente a esta pandemia. Los hospitales privados estarán atendiendo a las personas que así lo requieran durante esta emergencia sanitaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los hospitales privados del país se unirán a la red hospitalaria nacional para hacer frente a la pandemia por el COVID-19. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el presidente comentó que hoy lunes dará más detalles del plan que busca impedir un colapso del sistema público de salud. A manera de adelanto, el primer mandatario dijo que se alcanzó un acuerdo con diversos dueños de los nosocomios privados para que durante un mes atiendan a pacientes de diversos padecimientos en alrededor de 3.115 camas. Es una acción concertada, muy solidaria, de los dueños de hospitales privados de México, que van a darnos servicio durante un mes. Ellos tienen una capacidad, estas dos asociaciones, tienen una capacidad de 6.300 camas en sus hospitales en todo el país. Y van a dejar solo la mitad para atender a sus pacientes, a los que van en busca del servicio privado. La mitad de toda su capacidad la van a entregar al sistema público mediante un convenio, un contrato para que durante un mes se pueda disponer de esas camas con el propósito de que no se sature el sector público de salud cuando se considere que va a incrementar la epidemia. Es un convenio, decía yo, solidario. Hablé con los directivos de las dos asociaciones de hospitales privados del país. Se portaron de primera. No es un convenio con fines de lucro. Esto es muy interesante. Darlo a conocer, destacarlo. Es un convenio solidario de parte de ellos. Nos van a cobrar el mínimo. No va a haber ganancias, no va a haber utilidades. Esto yo lo agradezco a los miembros de las dos asociaciones. Una es la Asociación Nacional de Hospitales Privados. El presidente es Mario González Ulloa. El vicepresidente, Olegario Vázquez, Aldir. Algunos de los hospitales que contempla el convenio son Hospitales Ángeles, Star Médica, Médica Sur, Grupo Torre Médica, Hospital San Javier, Dalinde y otros más que este lunes, durante la conferencia de prensa matutina que ofrecerá en Palacio Nacional, serán enlistados por el presidente. El titular del Ejecutivo Federal agregó que con el anuncio, la sociedad mexicana puede estar más tranquila de que se brindarán los servicios de salud para las personas que lo necesiten ante la actual situación por el COVID-19. Sin embargo, indicó que lo más importante de todo no son los hospitales, sino prevenir la propagación del virus. De ahí que el mandatario insistió en destacar el comportamiento ejemplar de los ciudadanos que no estén en las calles porque viene la fase más crítica de la pandemia. En ese sentido, apuntó que este lunes las autoridades de salud en México dirán la fecha más cercana para dar inicio a la fase 3, para que así la red hospitalaria privada esté al servicio de los mexicanos. El presidente señaló que a él le gustaría que el 10 de mayo próximo fuera la fecha en la que se levante la cuarentena y de manera paulatina y con precaución reactivar la economía del país. A mí me gustaría levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente, desde luego con todo cuidado, con todas las recomendaciones. Empezar el 10 de mayo me gustaría muchísimo, es decir, ahí levantamos ya la situación de emergencia, continuamos y cuidándonos porque espero que para entonces ya vayamos de salida. Desde luego, aclaró el mandatario, yo no soy todólogo ni experto en salud, por ello serán los médicos y científicos del país los que decidan el momento idóneo para iniciar la fase 3 de la pandemia, así como el levantamiento de la cuarentena, ya que los expertos calculan un mes de duración para la fase 3. Nos van a decir cuándo en la semana próxima, yo espero que esto sea como el jueves, ya se va a tener una proyección definitiva, lo más apegada a la realidad. Por eso hablamos de apegarnos a lo profesional, a lo científico. Vamos a tener ya una proyección de cuándo es que se estima, se va a presentar el periodo más crítico de la epidemia. Porque es en ese periodo que se va a hacer uso de toda esta instalación médica, estamos calculando que sea un mes, pero eso lo tienen que decir, los especialistas van a decir de cuándo a cuándo va a ser ese mes. Al final de su mensaje, el presidente de México envió un abrazo solidario a todas las víctimas del COVID-19 y también mandó su pésamo a los familiares de Jaime Ruiz Acristán, quien fuera presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y quien pereció este domingo a causa del coronavirus. El titular del Ejecutivo Federal consideró que México seguirá enfrentando adversidades porque así es la vida, pero aseguró que el país seguirá adelante. Con información de Isabel González, Imagen. Bien, bien por este esfuerzo en conjunto entre los hospitales privados y también el gobierno federal para hacerle frente a esta crisis sanitaria a nuestro país, porque sí, efectivamente, la única forma en la que vamos a poder salir de esto es juntos, juntos y de la mano.